...apoyar a nuestra candidata para el Estado de México. Esta señora merece todo el respeto y todo el voto ciudadano de aquí, de los mexicanos en Estados Unidos y los de allá del Estado de México. Y de Coahuila les invito a que voten todos, salgamos todos a votar, porque no se olviden que el plan C va. El plan C necesitamos llenar todos los votos de Morena para que podamos tener los votos suficientes para cambiar a la corrupta Suprema Corte de Justicia que está sacando a los delincuentes y los está liberando y mientras los inocentes están todavía en la cárcel. Tenemos que buscar... El pueblo tiene sed de justicia. El pueblo está sediento de justicia y tenemos que seguir luchando. Desde aquí también podemos. Aquí nosotros votamos y tenemos que hacer nuestro voto, contar y que pues valga nuestro voto. Todos salgamos del Estado de Coahuila, del Estado de México, todos salgamos a votar, porque puede haber... ¡Viva México! Migrantes con Delfina, Migrantes con Delfina, Migrantes con Delfina, Migrantes con Delfina. Ya llegó, ya está aquí la que va a sacar al PRI. Ya llegó, ya está aquí la que va a sacar al PRI.